bueno mi gente bienvenido a mi canal hice un batido muy bueno para la depresión para el sistema nervioso espero que les guste eso batido y que lo hagan que entren a youtube porque en cocinando consigo villaman y se suscriban al canal y hagan su comentario y le den a la campanita si les gusta mi vídeo y siempre le digo mi gente que no soy médico lo que vio investigando para la salud de nosotros los seres humanos hice aquí este batido para el sistema nervioso espero que lo hagan y siempre le digo si padecen de estrés de fuerza intelectual de depresión vayan a la mano profesionales pero hagan esos tratamientos hagan esos jugos esos tipos de ensaladas los batidos es porque se pueden comer las fibras de las frutas de la vitaliza miren aquí tengo cuatro combinaciones pepino zanahoria manzana y guineo esas cuatro combinaciones de vitaminas que pertenecen al grupo de vitamina a b c no que pertenecen perdón al grupo de la vitamina b 1 b 2 b 3 es muy bueno qué significa equilibra el sistema nervioso el estrés hagan lo que sea por un mes si padecen de eso de esos tipos de síntomas que me estoy explicando para eso es muy bueno este batido para la depresión para el problema de aprendizaje en la niñez cuando un niño está estudiando es muy bueno que en la edad de jóvenes de la adolescencia le hagan ese tipo de batido áganse lo como un tratamiento y verán muchos resultados para los nervios es muy bueno esos tipos de batidos no dejen de hacerlo esas combinaciones de esa fruta de vitaliza manzana y medio maduro zanahoria y pepino lo licuan en una licuadora también lo pueden consumir en jugo en jugo no leche en azúcar si pueden echarle miel de abeja es mejor o melaza hagan esos batidos es muy saludable para la salud de nosotros los seres humanos especialmente ya en edad mía de 50 años tengo que tenemos que ir consumiendo mucho mucho batido mucho licuado mucho jugo sin azúcar nada más con azúcar naturales de la hortaliza y hacerlo también de fruta fresca y equilibrada equilibrar los menú para nosotros para evitar el nerviosismo la depresión el esfuerzo intelectual para el aprendizaje es muy bueno háganlo otra cosa también le digo que se unan conmigo a la campaña de usar menos plástico vamos a reducir plástico que sea un a un 40 a un 50 por ciento la población mundial para que la tierra nos siga dando toda esa maravillosa fruta que nos da y hortaliza todo para saber el medio ambiente vamos a seguir eso por la tierra para respirar aire puro y suscribanse al canal lo quiero mucho a todos y feliz navidad para todos feliz año nuevo 2021 que dios nos dé mucha fuerza mucha fortaleza y tenemos fe que va a haber una nueva esperanza para el mundo lo quiero mucho a todos amén